Saludamos a todo el país con una notable noticia en el Parlamento Nacional. Miriam, buenas noches. ¿Cómo estás Tufi? Bueno, algunos han dicho que ha sido una bochornosa sesión. Más que bochornosa, creo que escandalósica e histórica. ¿Qué dices? Evidentemente, por la antesala de lo que fue la aprobación de esta ley antiprórroga de los magistrados, cortaron la luz, el servicio de ascensor. También hubo un anuncio de fumigación en el Parlamento y otro escándalo vinculado precisamente a la conducta de los parlamentarios en la antesala de lo que ha sido una sesión que la califican como histórica, Miriam. Exactamente, con megáfono en mano tuvieron que comunicarse y escucharse los legisladores asistentes. Vamos a ver cuál es la situación ahora, Tufi. Estamos con John Guzmán en inmediaciones de la Plaza Murilo para que tú nos des más o menos un reporte. ¿Cuál es la situación en este momento en kilómetro cero, John? Tranquilidad, absoluta tranquilidad, por lo menos a esta hora de la noche, después de que en horas de la tarde, en el transcurso de todo el día, en realidad, Tufi y Miriam, pues este sector estaba cerrado por parte de la Policía Boliviana. Los ocho accesos que tiene la Plaza Murilo, pues estaba custodiado para evitar el ingreso de algunas personas que querían justamente llegar a la Asamblea Legislativa. Hoy el panorama ha cambiado, la gente puede circular, hay ingreso de forma normal en kilómetro cero. Pero la tensión, por supuesto, se ha vivido con una histórica sesión y de aprovechamiento político, si se puede decir. Con la salida del presidente Luis Arce, se queda David Choquehuanca como presidente de ejercicio. En ese momento deciden que precisamente por su sesión tendría que tomar la Asamblea Legislativa como presidente nato Andrónico Rodríguez. La doctora, en este caso, y senadora Dani Santamaría habría asumido como la presidenta del Senado. En fin, todos estos contextos políticos han derivado en la aprobación de las leyes, no solamente que tienen que ver con el tema de la prórroga con los magistrados, sino también con el tema de créditos y algunos que han quedado pendientes, que seguramente vamos a comenzar a revisar, Miriam. Vamos a revisar justamente esas leyes que han sido.